Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros mi rondeña, titulada desde la lejanía. Ya explicamos la rondeña con detalle en el vídeo 16 de Aprende a componer. Ahí puedes ver la afinación, los tonos, etc. Bueno, afinamos la sexta un tono más baja para que suene como la cuarta y la tercera medio tono más baja para que suene como la cuarta pisada en el cuarto traste. Ponemos la cejilla al uno y empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver esta primera faceta que empieza en el 7. Otra vez. ¡Gracias! 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 y 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 vamos a por la segunda faceta que es de arpegio y 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 ¡Gracias! Vamos a ver el trémolo este que empieza en el 4 Levantamos y damos con la segunda al aire Vamos a repetir esto Por este bajo hemos dado 2 Repetimos Vamos a hacer esto con una sola pulsación de trémolo La segunda parte ¡Gracias! Y la escala Has visto que este acorde se sube Y ahora ponemos este Igual Este Vamos con la siguiente parte ¡Gracias! 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 Vamos a ver esta parte ¡Gracias! 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 Vamos a hacer esta escala de espacio ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora vendría una parte rítmica ¡Gracias! Hasta ahí Empezamos aquí Música Música Y vamos a por la última parte Música Música Vamos a ver esta última parte Música Música Vamos a hacerlo más despacio Música 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 Música